...definido que su actividad era una actividad criminal, sistemática, dirigida a atacar a la población civil y ha establecido también que todos esos hechos eran crímenes de lesa humanidad. El derecho internacional, los tratados de los que es parte el Perú, las sentencias repetidas del Tribunal Constitucional han establecido que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento y que sus criterios son también obligatorios para toda autoridad pública. De manera que sin entrar a un análisis del caso, creo yo que eso no es un adelantamiento de opinión porque yo no la daré al interior de la Corte Interamericana, no me corresponde. Es simplemente recordar que esos son los criterios establecidos, que eso es perfectamente conocido en la Corte Suprema porque es parte de su jurisprudencia y por supuesto por el Tribunal Constitucional. Pero los estados, perdón Fernanda, para terminar con este punto, ¿están obligados a adecuarse a la Corte? Por supuesto, no porque la Corte lo haya decidido sino porque el tratado así lo establece en su artículo segundo que los estados tienen que adecuar no solamente sus leyes, sino también la forma en la que las autoridades se comportan. Y eso no ofrece mayores dificultades en la mayor parte de países. México, el país de población hispanohablante más numeroso en el mundo, acaba de establecer su Corte Suprema la orden a todos los jueces mexicanos de que tienen que ajustar sus sentencias a los criterios que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ir llegando cada vez más a fortalecer los aparatos nacionales de protección. Porque la idea no es que la Corte Interamericana cada día tenga más injerencia o más casos, sino que los jueces nacionales se vayan de alguna manera en positivo, contagiando de un espíritu de estándares de protección de los derechos humanos que hará de la justicia nacional aparatos mucho más sólidos. Ahora, lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana finalmente es que se tiene que hacer nuevamente una investigación. En los considerándose es donde dice que ustedes en efecto creen que son crímenes de lesa humanidad. Y hay que explicarle eso a la gente, ¿no? No es que la Corte diga la sentencia, yo sentencio de que estos son crímenes de lesa humanidad, sino que lo que dice es que se tiene que hacer la investigación que es lo que se está haciendo, ¿no? La responsabilidad de investigar y sancionar a los que han cometido un crimen es exclusivamente de los tribunales nacionales. La Corte Interamericana, en este caso, ni en ningún otro, establece la responsabilidad penal de ninguna persona o puede decir la pena nos parece muy bajita, tendría que ser un poquito más alta. Esa no es competencia de la Corte Interamericana. Ahora, para aclararlo, y discúlpeme que le pida que lo aclaremos nuevamente, es decir, el Estado peruano está obligado a acatar no solamente la sentencia que decía que se tiene que hacer nuevamente la investigación, sino también lo que considera la Corte. Por supuesto. Ambas partes. Eso porque así lo ha dicho la jurisprudencia internacional y desde hace varios años el Tribunal Constitucional Peruano dice que es de obligación de toda autoridad pública, no solo un juez, cumplir con los criterios de la Corte, aunque se refiera a casos de otro país, si es que la figura tiene alguna comparación. Pero, y dice más el Tribunal Constitucional, no lo ha dicho la Corte Interamericana, que el funcionario público que no cumpliera plenamente con esos criterios tiene una responsabilidad funcional e incluso, dice el Tribunal, cometería delito de función. De manera que yo me eximo de cualquier comentario adicional, porque simplemente hoy día los jueces nacionales de Perú, Bolivia, Chile, Argentina o México tienen que moverse no solamente con el ritmo que le marca el texto de las constituciones o lo que pueda haber en la doctrina, gente que ha interpretado el derecho, sino con lo que dice el derecho internacional, lo que llama un reto nuevo para que en la formación de los abogados y de los jueces se incorpore esto porque si no lo introducen en sus decisiones pueden tener problemas. Ahora, sí, perdón, Fernanda, porque quiero terminar con este punto. En el caso de APRODE anunció una queja precisamente ante la Corte. ¿Ya se ha realizado la queja? O en este caso la Corte, conociendo un fallo de este tipo, ¿expresa su incomodidad al Estado? ¿Cuál es la vía? El procedimiento es el siguiente. O sea, la Corte normalmente hace un monitoreo de una sentencia para ver cómo se va cumpliendo, pide informes periódicos a las partes, a las víctimas y al Estado. Pero en ocasiones, como en este caso, alguna de las partes puede decirle a la Corte, oigan, ha habido un problema, queremos que se cite una audiencia. ¿De oficio? No, digamos, a pedido de parte puede hacerse o la Corte también lo hace de oficio. Antes, hace algún tiempo, la Corte no hacía audiencias de supervisión, ahora sí se están haciendo y han sido muy importantes porque en ese espacio se encuentra muchas veces un enorme camino de coincidencia entre representantes de víctimas y de Estados. Porque América Latina ha cambiado. Ahora en nuestros Estados, con todas sus limitaciones y dramas, hay procesos democráticos con luces y sombras y uno no encuentra, salvo algunas situaciones excepcionales, un Estado que está confrontando a los representantes, a los que van a quejarse de derechos humanos, sino buscando muchas veces una fórmula de avenimiento y como lo creo que se está viendo en este caso, que es el gobierno del Perú, ha presentado una acción de amparo contra esta sala de la Corte Suprema argumentando que se han violado los estándares de derechos humanos. Eso hace 10 años en América Latina era impensable. ¿Ha recibido la Corte entonces una queja o no? Entiendo que los representantes de las víctimas están presentando o han presentado este pedido a la Corte Interamericana y la Corte, sin mi participación, verá si cita o no audiencia, cosa que tendría que ser indudablemente si se hace pronto. ¿Qué tanto puede hacer la Corte Interamericana en este caso? Porque lo dijo el fiscal Guillén, lo pidió el monseñor Bambarén, decían exigimos que la Corte corrija este error. Es como si le estuvieran exigiendo, le estuvieran pidiendo que por favor corrijan. La Corte Interamericana, sin entrar al tema, no puede modificar la sentencia dictada por la sala Villestein. Lo que podría hacer es evaluar si con esa sentencia se cumple la disposición de la Corte de que haya una investigación en serio sobre estos hechos o no. Es una valoración en donde lo máximo que podría decir la Corte es no cumple, que se haga de nuevo o si cumple y queda convalidad. Son básicamente dos caminos. Y ahí se agotaron todos los recursos, no hay ninguna instancia. Bueno, no, hay un camino interno que se ha iniciado con la acción de amparo que es una argumentación que en parte toca temas que también se verían en la Corte Interamericana. Doctor García Sayán, hay otro tema aquí que lo conversamos con el doctor Amoretti temprano y es que usted lo pidió también hace algunos años, según tengo entendido, que los fallos de la Corte integren parte de la legislación peruana. Y eso es algo que todavía no se da. Mire, la verdad que no es necesario, porque las sentencias de la Corte de acuerdo al derecho internacional y al derecho nacional son parte del derecho interno, son de obligatorio cumplimiento. Que haya una ley que lo diga o no lo diga no es indispensable porque ya es un principio que está en la Constitución, está incorporado en las obligaciones que ha establecido de manera repetida el Tribunal Constitucional, de manera que no creo que haya necesidad, como ha sido lamentablemente el curso de la historia en Perú y América Latina, de llenarnos de leyes de reglamento cuando las ideas aquí creo que están claras. Pero que si se hubiera violado la ley no pasaría lo que está sucediendo ahora. No, porque alguien podría argumentar, bueno, ahí está la Constitución, yo creo que se ha violado la Constitución, es lo que está diciendo el gobierno en la acción de Amparo. De manera que yo creo que más que un tema de textos, de normas, es un asunto de espíritu democrático, de saber que el derecho está evolucionando, que hay una nueva cultura jurídica que hoy día para ser abogado o juez no basta con conocer la Constitución y la ley, que hay que saber qué dicen estas sentencias internacionales, porque quien las olvida puede afectar sus propios derechos o si ejerce una función pública puede estar incumpliendo sus obligaciones. En otro tema, ¿cómo está el caso Chavín de Huanta? Luego de un nuevo peritaje sobre la muerte del terrorista Tito, que señala el Estado no fue ejecutado de manera extraña. Mira, otra vez es un tema en el cual me es difícil opinar, porque es un caso que está bajo conocimiento de la Corte Interamericana, yo no participo, repito, en los casos peruanos, y lo que es información pública es que ahora le corresponde al Estado peruano presentar su contestación a la demanda, hay una fecha que se cumple ahora en el mes de agosto. En paralelo, está en proceso de culminación el proceso penal vinculado al caso Chavín de Huanta, que no es contra lo que se dice a veces en los medios, contra los comandos, los comandos no están siendo investigados, no están en el banquillo, ellos han sido absueltos hace varios años en la justicia militar peruana, y en la Corte Interamericana no se juzgará ni a los comandos, ni al señor Montesinos, ni a nadie. Lo que se analiza ahí, en este caso y en todos los casos, es la responsabilidad del Estado, si se hicieron bien o mal las investigaciones policiales, el proceso judicial, de manera que no corresponde que la Corte Interamericana examine si Tito fue o no ejecutado extrajudicialmente, eso lo tiene que hacer la autoridad peruana, y sea cual sea su conclusión, lo que se puede discutir es si el proceso se llevó de manera adecuada, si las piezas que se presentaron fueron correctamente analizadas o no. Pero que busque el peritaje, no sé. Es lo que se criticaba, ¿no? Que se presentan, si no me equivoco, 14 peritajes y se siguen presentando más. Eso tendría que responderlo quien está ejerciendo la defensa judicial del Estado en el proceso penal, yo no sé si esos peritajes se van a presentar también en el caso de la Corte Interamericana. Entonces, para aclarar, ¿los peritajes no van a, digamos, determinar la sentencia de la Corte? No, los peritajes pueden ser una herramienta para que los jueces nacionales, la sala que está conociendo el caso, llegue a una conclusión sobre si ocurrieron o no estas discusiones extrajudiciales, y la Corte Interamericana analizará el proceso y la sentencia en su conjunto, sin entrar nunca a la responsabilidad penal de nadie. Por eso a veces me sorprende que alguien diga hay que contratar abogados para que defiendan a los comandos en la Corte Interamericana, los comandos no están ni estarán en ningún momento sentados en el banquillo. Y yo personalmente, cuando en otra función asumí las funciones de presidente de la Comisión para el Lugar de la Memoria, que está en pleno desarrollo, dicho sea de paso, expresé mi reconocimiento como peruano al oficial Valer y a todos los valerosos comandos por lo que hicieron en el rescate de la Embajada de Japón. Nos quedan un par de minutos, ya tenemos que ir cortando, pero tengo un par de preguntas también importantes. ¿Qué opina del MOBAEF, ya como peruano, como jurista, del MOBAEF y su participación, digamos, en la educación del país? Mire, es un tema medular y a mi juicio clarísimo. Un movimiento que aunque no haya cometido un acto terrorista, que aparentemente no es el caso, pero que dentro de sus conceptos ideológicos fundamentales seguía por el llamado pensamiento Gonzalo, que no es una frase, es un contenido ideológico de una propuesta totalitaria que ha hecho de la violencia un ingrediente absolutamente esencial, es evidente que es un movimiento que está no solamente fuera, sino contra el sistema democrático. El pensamiento Gonzalo no es una idea abstracta, es una herramienta de acción terrorista y de búsqueda de construir una sociedad totalitaria en el Perú. La Comisión de la Verdad definió y describió muy bien que era el pensamiento Gonzalo. De manera que si alguien de ese movimiento quiere eventualmente participar en la vida democrática del país, tendría no solamente que abdicar de ese planteamiento totalitario, sino confrontarlo. Y yo creo que es legítimo que alguien se rectifique. Hoy día el presidente de Uruguay fue guerrillero y estuvo condenado a 50 años y lo fue también la presidenta de Brasil. Pero son situaciones en donde se ha producido una rectificación, en donde la lucha armada ya no es la vía de acción política. De manera que en el caso de Movedev es una cosa totalmente distinta y yo creo que todo lo que está haciendo y diciendo el gobierno y el presidente del Consejo de Ministros al respecto es absolutamente consistente. Finalmente, doctor García, si ya no podemos dejar de preguntarle por este acuerdo que ha firmado ayer Chile con Ecuador, ¿esto perjudica nuestra defensa ante la ley? Mira, lo que han firmado Chile y Ecuador es un acta de una reunión bilateral, no es un tratado de contenido jurídico. Los tratados que se han firmado entre Ecuador y Perú al respecto en materia de delimitación marítima es clarísimo, es un acuerdo bilateral que no tiene su base ni su referente en la declaración de Santiago ni en el convenio de 1954. Chile insiste. Que en paralelo Chile con todo derecho tiene la argumentación de que ahí se fijaron los límites. Lo incluya en un acta bilateral con el Ecuador, no cambia jurídicamente la situación para nada. Ah, perfecto. En materia de derechos humanos, ahora sí para terminar. ¿Cómo ha estado el presidente de Antumala o su gobierno un año de gestión? Mira, yo creo que la dinámica de una lógica más bien confrontativa frente al conflicto social, ostensiblemente no ha ayudado a atenuar el conflicto social y no ha atenuado a crear un mejor clima en el país. La rectificación y el cambio de rumbo que se ha anunciado con el nuevo gabinete va en un sentido totalmente distinto. Que sin renunciar al ejercicio de la autoridad por parte del Estado y a la plena vigencia del orden público, se incorpore como un elemento central de la agenda el diálogo con los sectores sociales que discrepan eventualmente para cosas como Conga u otros. Esa va a ser, creo, una ruta que estoy seguro llevará al Perú de aquí a un año a un resultado bastante mejor del que tenemos ahora. Bien, doctor, gracias. Hay muchísimas cosas que conversar con usted. Qué pena que el tiempo nos gane, ¿no? Bueno, será para otra ocasión. Gracias.